Sábados Felices Sábados Felices Sábados Felices Estamos en plena época de elecciones Para el Congreso Así que nos va a hablar de este diccionario Que nos va a funcionar muy bien Es... ¡Hazam! ¡Hazam! La... KPC Cartucho Production Corporation En asociación con Medicina Legal La Academia Care y Cuerpo Los Institutos del Buen Idioma Presenta La sesión Hablando Claro con la Jeta Digo con la prensa Con la prensa Con la prensa Con la prensa La siguiente sesión es patrocinada Por Piqueteados Doña Juana Y presenta El orden alfabético Del vocabulario Que tienen que aprender Para el diccionario político Dos mil catorce Pero Hay que aprender a hablar bien Es que hay gente que se boletea mucho Dale bien Y además Los ñeros también tenemos derecho A hablar bien ¿O no? Dale bien Es así Es así ¿O no? Por orden de su majestad El rey Fernando de Araga Nos traigo las últimas definiciones Adeptadas por la Real Academia De la Lengua Españera Aprovechando La época de publicidad Política Política Prestada Bien Traigo el diccionario Una serie de términos Que solo lo entienden acá Carlos del Sagrado Corazón De Jesús Del 20 de Julio Para arriba Bien La primera definición Ciudadano Miembro de una comunidad Que forma la ciudadanía Luis, ¿qué quería? Ciudadanía Grupo de ciudadanos Gobierno Organismo Organismo que administra Y dirige el orden político Y vela por el bienestar De la ciudadanía Ahí sí se tienen que reír Poder Lo que el ciudadano Le otorga al gobierno Político Ciudadano Ambiento de poder Delfín Cría Cría de político Partido Equipo de políticos Que se reparten el poder Lagarto Animal rastrero Que intenta escalar En cualquier partido Es que la primera vez Que uso medias pantalón Ya por favor Respeto con la lengua Bien Entonces Acá Izquierda Los que odian A los de la derecha Derecha Los que se agarran Contra la extrema izquierda Extrema derecha Enemigos de la izquierda Extrema izquierda Lo mismo que la izquierda Pero más para allá Democracia Lo que baila De derecha a izquierda Derechos Lo que no funciona Ni en la izquierda Ni en la derecha Voltearepas Ambidiestro Entonces ya Candidato Político Que representa al pueblo Campaña Cuando el político Promete mejorar el pueblo Discurso Cháchara de político Pueblo El que le cree la cháchara Fraude Cuando el candidato No hace lo que nos prometió En campaña Elecciones Cuando los políticos Cambian votos Por tamales Voto Derecho a elegir Que equivale a un tamal Ley Lo que impone El gobernante Ley seca Que no hay con que bajar El tamal Gabinete Grupo de ministros Ministro Con pinches de gobernante Uy, ¿qué? No, eso no es de acá Esto es de España ¿Ok? Corrupto Político Que roba al pueblo Así es Así es Ese no tiene traducción Carrusel Atracción mecánica Para corruptos Casa Ya me duele el brazo también Bien Casa Cárcel del corrupto Y Reelección Cuando el pueblo No ha entendido Ninguno de los términos Anteriores Y termina cambiando Su voto por otro tamal Para que sigan el poder Muchísimas gracias Bueno, niños Estamos en el invernadero Y vamos a estudiar Más sobre las plantas ¿Verdad? Profesora Profesora Yo quiero saber Si todas las matas Que trabajan En este jardín botánico Reciben sus respectivas Prestaciones Y pagos de ley Ay, Carlitos ¿Por qué preguntas eso? Porque trabajan de planta Ellas no trabajan Están aquí sembradas Para ser estudiadas Profesora Azulilo Profesora Azulilo ¿Las plantas huelen feo? No, papito Yo nunca he visto Que las plantas huelen feo Porque Sí, profesora Las plantas huelen feo Porque mandíbula Se quitó los zapatos Y está poniendo feo Profesora Porque estaba cansado De caminar Ay, Dios mío Bueno, bueno, bueno A ver Permiso Ya que estamos En el jardín Ay, profesora Como así Acá ¿Dónde estábamos? En primorio Sí Ay, bueno Está bien Perdón Perdón Bueno Vamos a estudiar La importancia De las plantas Bueno Lo importante Es que son Para oxigenar El universo ¿Ustedes se acuerdan Cuando vimos el oxígeno? Profesora El oxígeno No se puede ver Bueno Está bien Cuando lo estudiamos Perdón 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 El oxígeno Claro que sí Profesora Azulelo Lo estudiamos El oxígeno Es el elemento químico Cuyo número atómico Es el ocho Se simboliza Con la letra O Y lo descubrió Joseph Priestley En el año 1774 Es incoloro Insaboro Inodoro Ay, me cansé Ay, profesora Azulelo Profesora Azulelo Y si el oxígeno Fue descubrido En 1774 Entonces la gente Antes que respiraba Lo descubrieron Patito Lo descubrieron Pero no lo inventaron ¿Me entiendes? Bueno Oigan niños No veo al niño Chumillín ¿Dónde está? Profesora Yo sé dónde está Lo que pasa Es que Es que Es que yo fui a verlo Y entonces Porque él me dijo Que se quería Quedar jugando Con unas plantitas Allá afuera Y yo lo fui a buscar Y lo único que encontré Fue esto Ay, el muñequito De él ¿Qué? ¿Cuánto? 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 Gracias por ese cariño En sus hogares Mira, es importante Reconocer el trabajo Que hace siempre aquí Porque desde la semana pasada Retomamos la temporada De los cuentachistes Este año 2014 Hoy un aplauso muy grande Para nuestro jurado calificador Por favor Como estamos ya a finales de este mes de febrero Ya ahorita en una semanita Estamos gozando en Barranquilla Me he dicho Barranquilla está gozando desde el año pasado Pero hoy llega el príncipe del carnaval Que está con nosotros El Checo Acosta Hoy en Sábado También es nuestro jurado calificador Joven, talentosa De nuestro canal Caracol Viviana Serna De La Ronca de Oro Un aplauso para Viviana Serna Hoy Y de nuestro elenco de Sábado Felices Carlos El Mono Sánchez Que alegría poder compartir Y avanzar en esta noche Aquí en Sábado Felices Y para ustedes ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Miren, a continuación Vienen dos personajes Ah, miren lo que le ha caído a la sopa Nada más y nada menos Que Don Sincero Don Sincero No lo veía desde el año pasado No mentira Lo veía hace un par de semanitas ¿Cómo va todo? No, más bien Que un horrible hombre ñao Un coto para eso me ñao Que acabo de llegar De los Estados Unidos Estuvo en Estados Unidos Lo dejaron entrar Yes, yes Me dejaron entrar No sabía que tenía usted visa Como para ir por allá Pero ¿y cómo le fue? Bien, excelente ¿Y el idioma? No, yo no tengo ninguna dificultad Para hablarles No, no, no ¿Para nada? Nada Ellos tienen dificultad Para entenderme en a mí Pero no más No, no, excelente Excelente La cosa que lo traigo Está bien Es maravilloso Gracias, gracias Estaba haciendo mucho frío Por allá en Nueva York Ah, fue a Nueva York Uy, sí Hace un par de un mesecito Eso estaban pero congelados Hasta muertos hubo Hasta muertos hubo Déjenme aprovechar En nuestra señal internacional Del canal Caracol Gente que nos escribe desde Nueva York Y que nos sigue para todos ellos Un abrazo muy especial desde acá ¿Y cómo le fue entonces en Nueva York? No, bien Estaba haciendo mucho frío por allá Pues cuando te parece Que estamos en el hotel Estaba haciendo tanto frío Que se fue la luz Por la noche Uy, sin calefano Y tú tenías que salir con una vela Porque todo estaba a lo oscuro Un beñado Y yo salí con una velita Así alumbrando Y su carril Eso, y con el carril Así alumbrando ¿Y cómo sería el frío tan horrible? Que la llama de la vela Se me congeló Y no la puedo ver a apagar No, no Eso fue horrible No, no Eso fue una cosa espantosa Yo no le creía a uno Es increíble, pero cierto Le pasó Y muy rico por allá en Nueva York Pues yo me aburrí por el frío Yo salí medio Pero los admiro mucho a esos gringos Porque hacen unos edificios Hacen un edificio Sí, a mi María Pero tremen Y rápido que los hacen, ¿no? Rapidísimo Sí, pues que los hagan muy rápido Pues los hacemos más rápido Aquí en Colombia Bueno, ok, ¿no? Y eso estamos mejorando Vea Aquí hay muy buena arquitectura, ¿cierto? Sí, muy buena arquitectura A ver, en Medellín hicimos un edificio altísimo Un edificio de apartamentos tan altos Que por la noche había que quitarlo Para que la luna pasara Es que, oiga Un edificio altísimo Una cosa dura En Medellín En Medellín En Medellín No le parece ya Ese edificio que hicimos en Medellín Fue tan rápido Que le voy a contar Empezamos a hacerlo por la mañana Al medio día lo terminamos Por la tarde ya lo ocuparon Eso se llenó de inquilinos ya El edificio Se arrendó todo Y por la noche Ya habían dos abogados Desalojando a una familia Porque debían tres meses de arriendo Un aplauso para los sinceros Cuántos personajes que se encuentran Uno aquí en Sábado Felices Como por ejemplo los que vienen a continuación Es una pareja que ustedes conocen muy bien Y ahora andan metidos unos de veterinario Y el otro me imagino que va a llevarle la mascota Al veterinario Si me explico Aquí están Piroberta y Tricky Tracker Gracias El que me silba me desea Mira mi mascota Mira Hola ¿Le gusta el mono Sánchez? Llámelo peluche Bueno ya Ay mira que se me enfermó la mascota Y me dijeron que aquí había Es que un sitio veterinario elegante Es que hay veterinario Hay vaca Aquí Ay no Véganse Tan chérea que la estamos pasando Ay no Yo sé que está haciendo aquí Pues yo le digo yo a usted ¿Qué hace usted acá? Porque yo pertenezco acá ¿Cómo así? ¿Pero usted es el veterinario o la vaca? A mí me respeta idiota Mira que tiene que respetar a usted Y tratar bien a la gente Mi amor Vean necesito que me ayude ¿Por qué? ¿Ya le pasó? Tengo el animalito muy achantado Ay mi amor Afrodisíaco No vendemos acá Y lora Yo estoy hablando de mi mascota Ay hijo ¿Qué es? Ay 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 un mapache Mira ¿Y ese animalito qué? No mi amor Yo necesito que me lo ayude Porque yo lo veo muy achantado Lo veo como todo aburrido Estoy preocupada Ay pues cómo no va a estar más Si miren donde le tiene la nariz Antes no lo ha matado Ay tan idiota San Lucía Ahí le ha aguantado Porque es de la familia de los zorrillos Y no ya se la había muerto Ay tan idiota Oiga pero mucho cuidado mi amor Que esos mapaches son muy territoriales Y no la van con los hipopótamos Entonces corra para que de pronto la muerde A mí me respetas idiota Me hace el favor Usted la que tiene que respetar Es que Vía verdad Es que médico veterinario No ha estudiado Que yo no he estudiado mi amor Mi amor Yo no tengo la cabeza vacía Y la barriga tampoco mi amor Idiota Vea Yo podré estar gorda Pero no estoy fea como usted Usted que es tan fea Que no la trajo la cigüeña Sin un gallinazo Ay tan atrevida Cambia a mí Si me trajo la cigüeña Pero yo creo que le partió el pico Mi amor Usted me tiene envidia a mí ¿Envidia de qué? Ay pues por mi belleza Mi amor Para que lo sepa Para que lo sepa Mi amor Es que belleza Para que lo sepa Mi novio me dijo Que se va a casar Con la persona más linda De Colombia Ay tan desgraciado Dejarla a usted Después de tanto tiempo Ay tan idiota ¿Qué tal se revieres a mí Imbécil? Mi amor ¿En la casa? Es como usted Que es toda recalentada Deshonesta Usurera Usurera yo mi amor Con decirle que los precios De esta clínica Mi amor No tienen inflación Pues era lo único Que no está inflado Acá Necesito que me ayudé Con la mascota Esta mañana me mordió Mira no me reconoció Pues no la reconoció Papá la reconocerá animal Tan idiota Ay no ayúdeme Ayúdame Mira que Lo hice revisar De una señora Y me dijo Que este animal Tenía la enfermedad La cipatoca negra Venga pero esa enfermedad No es la que le da el banano Por eso Ahí fue donde le dio Ay no Y me tiene preocupada Mira porque eso Le pone la cara Toda larga Todo demacrado Y se le brotan los ojos Y será que también La contagió a usted Ay tan idiota Tan pendeja Desgraciada Tocca cogería Ordele Ese mascadero Esta cara La cara ¿Qué? La cara ¿Qué? Decilo No se lo digo Porque estoy en televisión Pero le puedo dar una pista A ver decilo A usted le aplica Las inyecciones en la cara ¿Cierto? Ay tan idiota Buscando que le diera No me vaya a pegar Porque no le doy Una razón De un tipo Que está enamorado De usted Y está en el público Ay cuál Dígame cuál es Dígame De los de amarillo ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Ay Venga pero Dígamelo en secreto Se lo digo Pero en el oído de acá ¿Y por qué no en el de acá? No yo no voy a dar Esa vueltota Para un chisme Y hablando de chisme Que es de la perra De su hermana Ay respétela No la venga a tratar Y yo ¿Será donde la mascota De la perrita Que ella tiene? Ah no Yo la saqué de la casa Yo con la chanda No la voy Mi amor A usted me la aguanto Porque la conozco hace tiempo No chanda Bu madre ¿Qué le está pasando? No sea grosera Mi amor Que mi mamá Tiene puro cuerpo De palmera Con razón le nació un coco Idiota Ay no Es toda lustida La uva esa Yo pareceré un coco Y usted parece Un bulto de papa mal embutido Ay mi amor Cualquier persona Mi amor Se moriría por un cuerpo De estos Ah no Si le cae encima Se muere Claro que sí Es que mire mi amor Vea Yo tengo un cuerpo Bien trabajado Pero como que nunca Le dieron vacaciones Idiota Usted no tiene los músculos Que yo tengo Que yo no tengo músculo Mi amor Vea Tengo bíceps Tríceps Y lombrices Tan boas Ay mi amor Mi amor Vea Para que lo sepa Toda mi familia Hace ejercicio Yo me hago Doce lagartijas Verdad Y su mamá Hizo una Yo no pierdo Más el tiempo Acá con usted Burlándose de mi Mi amor Ay checo Venimos Un informado Mira Ay checo Ay checo Ay checo La vista Ay yo no lo había visto Mira sabe que mi amor Yo me largo De aquí mi amor Y esto por la noche Te pone peligroso Ay mi amor Aquel que lo ven andando a pie Que no pague taxi Lo violan debajo de ese puente Venga y usted va en taxi No mi amor A pie Y qué tal Y qué tal Y qué tal que le pase algo Ay me que ese remordimiento De conciencia Yo como que la acompaño Usted acepta a esta mujer En cada game Con más servicio O volea deficiente Hasta que sea eliminado O se acabe el partido No hay checo No hay checo Miren a mí Y esto es médico Estaba hablando ahí atrás Con uno de los compañeros Decía Porque se preocupan tanto Que la juventud Y que el tema Ustedes saben que la risa Es fuente de juventud Y eso está re que te he comprobado Porque no es cierto Y esto no es ningún chiste Eso tonifica Los músculos faciales Los músculos de la cara Ayuda muchísimo Entonces la Sube la sangre Él se ríe Pero es verdad Y eso ayuda muchísimo Miren por ejemplo Ese hombre ahí está rejuveneciendo Y si te sigue riendo Sigue rejuveneciendo Vamos a seguirlo haciendo Aquí en Sábado Felices Con dos hombres Que vienen desde Palmira Valle Son el ejército Del humor de Sábado Felices Son los siameses Cierto mi conta Que mi silbido es muy bonito Uy bonitísimo ¿Sabe usted por qué silba así de bonito? ¿Por qué? Mínimo porque tiene cerebro de pájaro Uy bonitísimo Empezó con la vainita No mi tete Firme Saque pecho Arrrr Empezaba a cogerme de recocha No mi tete 20 pájaros Usted 22 No mi tete Le dije pájaro señor ¿Por qué hace así? Porque es pájaro loco Loco la vaina No mi tete ¿Para todo? Sí señor ¿En qué va a caer la lotería esta noche mi teniente? ¿Están bobando qué? Me di cuenta que me sacó el carro esta mañana mi permiso Mi teniente pues es que lo estaba probando ¿Dónde está el carro? Pues la verdad es que el carro está como ahogadito Bueno ese es O sea que tiene una falla No no en el río Bogotá Abajo En lo hondo Se llevó con la vaina No mi tete No ¿Va a empezar? No mi tete No Firme Saque pecho Arrrr Señor ¿Cuál es la última novedad? Mi tete Poblítale Que la última novedad Que como le parece Que estuve en Pasto En Orito Putumayo Y en Apartado Antioquia Lo más de bacana Ah que bien De vacaciones me imagino ¿Cómo le fue en Pasto? Uy eso estuvo llenísimo Bacanísimo Los carnavales son muy chéveres ¿no? Sí ¿Mucha gente? Uy un poco de turistas Y la gran mayoría eran de otros lados Es tan bruto hombre Me imagino que conoció mucha gente por allá Pues la verdad yo ya tenía una amiga Que vive en una ciudad Del departamento de Nariño Una ciudad que termina en Es ¿En Tuqueres? No esa no ¿En Ipiales? No esa no Pues la ciudad que termina en Es Pasto pues Va a seguir ¿Ah? No mi tete ¿Y cómo le ve con su amiga? Uy pues me llegó a conocer Nariño ¿Ah sí? Sí Y en Ipiales Me dio señales Ah que bien En Nariño Me dio un vecino Ah chévere Y en La Cocha ¿Qué? Me dio otro vecino Ah Sí yo con la vainita No mi tete No mi tete Fíjeme a ver Saca el pecho Arrrr Perros No me va a acuerder Escocha mi perro le dije ¿Cómo tiene mi teniente? Ah Señor vea Le dije perros ¿Qué clase de perro es ese? Es un perro que está ladrando O sea está ladrando Porque está Wow Siguió ¿Están bobando o qué? No mi tete A ver y cómo le fue en horito En el departamento del Putumayo Uy mi teniente Vea uno llega ahorita a Putumayo Y no le dan ganas de volver a ir para la casa Claro Por la gente me imagino No Por la carretera vuelta miércoles Hermano Duro Duro mano ¿Qué conoció por allá en la selva del Putumayo? Pues mi teniente ¿Cómo le parece? Que allá me enseñaron la canción del Miquito ¿Cómo dice? Esa que dice Miquito en la camisa Como un buen amigo ¿Y qué más conoció? Estuvo con los indígenas me imagino Ah si estuve con los indígenas Y tomé esa bebida que ellos toman Yajer Y ya sabe entonces no le cuento Que Yajer es la bebida hombre Y así se llama Yajer Si mi tete Me di cuenta que incautaron Por allá tenían Encerrado un oso perezoso Ah si mi tete Ustedes lo cogieron Lo rescataron Si Pero me dijeron que lo dejaron volar Ah fue un soldado que lo dejó volar Me parece eso muy mal ¿Cómo van a dejar volar el oso? Me imagino que castigaron a ese soldado Pues mi teniente la verdad Yo hice lo posible Y lo imposible Para que no castigara a nadie Pobre muchacho ¿Por qué? ¿Es que era su amigo o qué? No sé qué fui yo ¿Qué pasó con la marihuana Que incautaron esta mañana? ¿La tonelada de marihuana ¿Dónde está? Pues mi teniente ¿Cómo le parece? Mi teniente ¿Cómo le parece? Que nosotros cogimos esta tarde Y quemamos la mitad De esa tonelada de marihuana Toda la incineración Venga y el informe No No lo pudimos hacer ¿Pero por qué no? Porque nos dio una risa Venga Venga ¿Para dónde va? A quemarla Otra media tonelada Así mismo Así mismo Y con ese mismo entusiasmo ¿Qué tal si recibimos a Barbarita? ¿Barbarita dónde anda? Sí estoy Barbarita aquí ya Barbarita cuidado Cuidado ahí se me cae Porque Sigo con mi zapato colegial El zapato colegial Muy bonito zapato ¿Usted cómo le ha ido? Bien, bien, bien ¿Está de gusto? ¿Se le murió alguien? No, no, no ¿Por qué la pregunta? Como le veo negro Y corbata negra No, no Para darle un poquito De elegancia al humor ¿Le parece bien la frase? Sí, sí Elegancia No, de vez en cuando Como para despistar al enemigo Vea Vamos a aprovechar Y saludar a nuestro bravo calificador Despistar al enemigo Esta noche Es un cobrador Vamos Vamos a saludar Nuevamente con un fuerte aplauso A el Checo Acosta Que está hoy con nosotros Chequito Ay, está lindo mi Chequito ¿Cómo lo quiero yo a este chino? Sí Uy, lo quiero mucho Lo quiero mucho Porque es un artista muy serio Es un cantante Nunca un escándalo Nunca cosas Me acuerdo de cuando cantaba Es que decía Hay uno que decía Ella es niña Quiere que le den Y la niña quiere que le den El que le den es un Y cantaba La linda muñequita Que algún día crecerás ¿Cierto que son suyas? Sí, todas las canciones suyas Todo eso es el Checo Y además que el Checo viene para invitarnos a celebrar una de las fiestas más importantes que hay en Latinoamérica Los carnavales de paso No No, el carnaval de Barranquilla Ah, los carnavales de Barranquilla Claro, ese ya es el mayor momo Bienvenido Checo ¿Cómo vas? Muchas gracias Gracias por la invitación Un saludo para todos los del público aquí presentes Especialmente para los televidentes Gracias Contento Muy contento de estar acá en el programa Soy un seguidor a morir de Sábados Felices La palabra lo dice todo siempre que voy para los conciertos los sábados Sintonizo Sábados Felices Y para mí es un honor gigante Estoy feliz de estar aquí promocionando mi nueva canción El año pasado lancé una canción que se llama El Tracatá Y ahora arrancamos muy bien con una canción en homenaje al carnaval de Barranquilla Que se llama Quien lo vive es quien lo goza Así se llama la canción Ah, porque así es el tema del carnaval además El eslogan del carnaval es así Irónicamente ningún artista local allá de Barranquilla había grabado con ese eslogan Esta es una canción del maestro C.C. Cumplido ¿Y cómo dice quien lo vive es quien lo goza? Quien lo vive es quien lo goza Quien lo vive es quien lo goza Aquí canta Checo a con tapa invito a la carnaval Porque esta fiesta sabrosa usted no puede faltar Y lo hayas preparando la comparsa y el chifrán Y el piñete va llorando para que fueran hasta Quien lo vive es quien lo goza ¡Ahora, muy bien! Qué buena rumba, qué buena rumba Barranquilla, aunque Barranquilla ya está celebrando como desde noviembre El carnaval se acaba de martes de canal Pero después del miércoles ceniza El miércoles ceniza se empieza a preparar el próximo carnaval No, es que la toman porque llueve, toma porque no llueve, toma porque ríen, toma porque ganó el junior La selección Colombia Cierto, cierto, un saludo por cierto muy especial a toda la gente en Barranquilla Que hasta ahora está presente aquí en Sábado Felices Y Checo, arranca el carnaval cuándo exacto? En muchos días ya, del primero al 4 de marzo Estamos de carnaval, batalla de flores, festival de orquesta, muchas casetas La gran parada que te gusta a ti ir allá a los... La parada le fascina La gran parada es un desfile con disfraces La gran parada, claro El aplauso para Checo Acosta esta noche ¡Chico! ¡Aquí lo vale! ¡Ya muren! ¡Ay! ¡Ay! ¡Urgente! 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 ¡Mi casa se está incendiando! ¿Así? Vea, ¿y a dónde se inició el incendio? Yo creo que fue cuando mi mujer prendió el fogón para hacer el almuerzo ¿El almuerzo? Sí, sí Vea, siquiera nos acordó que eso lo voy a almorzar Ya vamos a almorzar ¿Sabe de qué paisano? Venga después de las 2 de la tarde porque ahora vamos a almorzar Y con mucho gusto lo atreve ¡Muchachos, vengan a almorzar! ¿Pero cómo haces? ¡Ese es el incendio! Tiempo de continuar ahora con los 40xistes Este hombre llega a la ciudad de Cali Ustedes lo han visto innumerables veces aquí en nuestro programa Hoy nos viene a hablar de los buses A ver con qué nos sale Oscar, el Pollo Díaz ¡El aplauso fuerte! Muchas gracias Los buses, los buses Pero los buses de ahora no Los de ahora son bonitos Son buses intermunicipales abollonaditos Reclinables con wifi Tienen para cargar el celular Les baja una pantalla, se ve en la película Que quieran De esos no, los que me tocó a mí En la época a mí Las cafeteras andantes Esos que tenían una silla como esta Eso, como esta, sí Así, de pasta Que cuando el chofer frenaba con ese freno neumático A uno el rabo se le iba para adelante Esa que a uno se le quedaba esta parte de la espalda Era aquí incrustada en la espalda Que uno haga de cuenta uno como Shakira Los cinco minutos empezaba uno así Ese bus Gracias Ese bus de baranda oxidada Esa baranda que uno se olía las manos Y eso quedaba oliendo como a óxido con cebollín Que tenía una lata levantada Y uno decía Uy, donde yo me corte con esa vaina Me pueden amputar la mano Ese bus que tenía registradora Esa registradora que con el tiempo se oxidaba Y uno se pegaba unos golpes Uno llegaba a pagar el pasaje Esa baranda que la mamá Lo hacía uno meter por debajo Para no pagar un pasaje Y vea Uno de niño Uno de niño no le da pena Y uno dice Bueno, yo me meto Pero es que mi mamá no dejó ese bici Hasta que cumplí 18, mano Y ahí ya Y ahora Hay barandas de barandas Porque hay una que tiene una contrabaranda Que viene así hasta el piso Y queda un espacio así Entre el piso y la baranda Que uno es niño Pero no bobo Y uno sabe que ahí no cabe Y uno es niñito Y uno dice Ay, no Y uno conoce a la mamá Ay, no Y la mamá mira la baranda Y dice Ay, qué pecado también Haga pues el favor de meterse rápido Por debajo, Oscar Eduardo Y uno, mamá Pero es que yo no quepo este muchacho Y lanza la frase de toda mamá ¿Cómo yo no me quejé Cuando lo tuve a usted? Y uno Y uno, mamá Y uno, mamá Pero es que yo nací por cesárea Dijo Y se le nota Hágame el favor Y se mete Oiga, y a este lado Yo le voy aburriendo A uno el piso del bus así Y uno mete la cabecita así Y dice Mamá No, ¿qué? Pues la mamá se apiada de uno Y dice Ay, qué pecado también Con el niño Yo tan desnaturalizada Venga, pues le colaboro Hágale a ver Hágale a ver Si entra la cabeza Entra el cuerpo Hágale, carajo Y uno, mamá Y pon Entraba la cabeza Y decía ¿Sí ve que sí, cupo? Carajo Estos muchachos de ahora Recoja esos dos dientes Y me espera ya Oiga Ese bus Ese bus que viene La silla muy pegada Entonces uno Uno cabe ahí Entonces uno le toca Espérate Mejor Uno le toca y dice así La otra vez me pasó Iba yo en Cali De norte a sur A mitad de camino Me quedé dormido Las piernas también Están profundas Claro, cuando me levanto yo Afortunadamente Faltaban dos cuadras Yo vi que venía mi paradero Y las piernas No las sentía Yo creí que me las habían robado Porque Entonces 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 yo llegué Y bajé las piernitas Y me quedaron así Y claro Empezó a irrigar sangre Yo veía que el paradero Se me iba Y yo Y le dije A ver Ni chiquita Se despiertan Cuando le hice así Se viene un corrientazo Un hormigueo Ese hormigueo Que uno hace dos acciones ¿No? Estira uno las manos Y estira la jeta Y uno no fue de boca Se va a agarrarse de la baranda Entonces uno como puede Y si agarramoslo de la baranda Y empieza uno así Los piecitos le van girando a uno Y uno Dios mío Como pude Timbre El chofer detiene el vehículo Veinte cuadras más adelante ¿No? Y se queda mirando ¿Qué? ¿Nos ponemos a conversar o qué? Y uno le no sería Ni mala idea Definitivamente Como decía el amigo Pam Belé A veces es mejor ser rico Que pobre Oscar el cuello de día ¡Muchísimas gracias! ¿Quién Levanta la mano Quien creció Con el cuento del lobo? Uy no Dos, tres, cuatro, cinco De la pobre viejecita Si ya no voy a hablar Pues miren Aquí hay fusionado un poco De las dos historias Aunque una no tiene que ver Mucho con la otra Pero es Jeringa con María Auxilio Vélez El lobazo Y la pobre viejecita Para ellos Un fuerte aplauso Uy parceros Esto no puede ser cierto Parceritos Tengo que estar durmiendo Yo tengo que estar durmiendo Yo tengo que estar durmiendo Uy Me levanté una vieja Vea Ya estar pa' llegar Uy parcero Pero miren Quien es acá Mi peluchito feroz Mi bolita de pelos Yo les dije Que era una viejota Ahí donde la ven Tiene más plata Que la piraquíde Con tres iglesias ¿Sabes qué escucha? Al oyente Tengo que confesarle algo ¿Ah sí? Yo después de que Me comí la abuelita Caperucita Que Pero malangas Con decirle que solamente Me gusta la comida Vegetariana No se ha desagradecido Recuerde que aquí La del billete Soy yo ¿O quién le pagó Los daños y perjuicios Cuando le tumbó La casa A los tres cerditos? ¿Eh? ¿Eh? ¿Haga memoria? No, no También usted Usted Me ha tocado duro Pues A mí también No me lo ha puesto fácil Tampoco ¿Ustedes creen Creen que es fácil Ver estas ayudas Sin ropa? ¿Ah? No, no, no Uno no sabe Si hacerle la vuelta Como andar a planchar Eso no es fácil No, no, no Ay, mi hijito ¿Cuántos hombres No quisieran Tener este cuerpito? Ah, no Sin muchos hombres Sobre todo los arqueólogos Ay, mi hijito Para que sepa Así usted no lo crea Mire Noventa, sesenta, noventa Noventa, sesenta, noventa Que sumados Dan a la suya Ay, pero que ha perdido Qué pesar Qué pesar Que aparte de ser Un canchoso No haga más que criticar Para eso Que verlo rendir A usted en la cama Es bien difícil Es más fácil Ver a Falcao despeinado Ay, cocha Cocha, cocha Cocha ¿Para qué habla lo que no es? ¿Para qué dice lo que no es? No ¿Ah? Usted sabe muy bien Que yo soy un Felino en la cama ¿Un felino en la cama? Pues ya ve que sí Ya ve que sí Sí, señor Me araña la espalda Las sábanas Las deja llenas de pelos Y las embarradas Las tapa con las patas Ay, no, qué tal Ay, no me haga, no me haga reír Mi lobito hermoso, no me haga reír Ahí están pintados todos ustedes Mientras más tiempo pasan con uno Menos lo conocen Marejo, ¿a qué no son? Yo conozco tanto perfectamente a usted Ay, lobito hermoso ¿Tú crees saber todo de mí? Pero aún no sabes mi mayor secreto El mayor secreto de esta señora es Echale formol a la sopa, por eso mantiene así No, señor Es lo que tú crees Mi mayor secreto es que Yo no soy la pobre viejecita ¿Ah, no? No Entonces, si no es la pobre viejecita ¿Se podría saber quién es la señora? Yo soy el pobre viejecito hermanito Y hoy estoy sin la hija que comer Primera como quiera papá Venga a ver Bien pueda mi señora, con mucho gusto Aquí está el best seller Lo último escrito para detectar ladrones Ay, ¿y cuánto vale? Son 100 mil pesitos Ah, 100 mil Eso sí es garantizado Mire, 100 mil pesitos Bueno, gracias Muy amable Un momento, qué pena Porque es que hoy día hasta los billetes Lo están pirateando Entonces hay que esconder Sí, sí, cierto Que lo disfrute Sí Oiga señor Pero, ¿cómo así? Si este libro aquí en la esquina Lo venden en 5 mil pesos ¿Usted cómo que me está desrobando? ¿Se da cuenta lo efectivo de este libro? Ni siquiera lo ha empezado a leer Y ya está detectando ladrones Ya puedes seguir con el hombre Que nos ha hecho volver a creer en los superhéroes Por lo menos del humor Aquí está Boyacomán Buenas noches Bueno, hoy vengo a hablar de verdad De mi experiencia sentimental Me puse a pensar qué tal ella yo en el amor Y definitivamente yo soy muy buen exnovio Porque todas me echan mano Oiga, no mano No me hubiera nada una novia Y es que uno con despecho Una verraquera Una mujer con despecho Es la única capaz de reír y llorar En la misma frase ¿No ha pillado? Sí, a ella le botan ¿Cómo está amigas de ese despecho? Feliz, feliz Estoy tan feliz Yo no vuelvo a llorar por ese desgracío En la misma obra del desierto Y no hay nada peor que uno estar despechado Mano, uno se va a tomar Y todas las canciones le salen Yo que ya me voy a tomar todo despechado Una ranchera Y yo chille Un vallenato Y yo chille El colmo Una de Don Checo Y yo chille también Digo, man, no Mano Este póngale el himno nacional Y empezaron Oh, Gloria Y yo chille Y ahora, ¿qué le pasó? Digo, es que ya se llamaba Gloria Estar despechado es lo peor del mundo Y no falta la exnovia intensa Que lo llama uno a las tres de la mañana Aló Vea, yo a usted ya lo olvidé Ya lo superé Tengo otro amor Estoy feliz Ojalá usted también me olvide Y yo, perdón, ¿con quién hablo? No hay nada peor Que uno estar despechado, borracho Y tener minutos en el celular Mano, es un peligro Uno para las tres de la mañana Empieza a llamar la exnovia Como ya a esa hora no ha levantado Uno nada Y a las tres de la mañana llamé Y yo, aló Y me contestaron Vea, usted qué hace llamando a esta hora Usted fue lo peor que me ha pasado a mí En la vida Borracho, sinvergüenza Degenerado, cochino Y yo, doña Marta Páseme a su hija La vaina no es con usted Y uno borracho Y le pasan a la hija Pero la misma cantaleta a la mamá ¡Aló! Usted qué hace llamando a esta hora Usted es lo peor que nos ha pasado a mi mamá y a mí Usted vea, no trabaja Es mujeriego Es borracho Es cochino Y uno Mamita, pero volvamos Bueno, pero me promete que cambia Son tan linda la muerte Es que uno despechado Lo más bacano del despecho es goteriarse un amigo despechado Que lo diga el mono que ya se separó una vez ¿Cierto? Uno Nosotros hartamos tres meses a costillas del mono Lo llaman Bueno, vamos a tomar que estoy despechado Y uno, acompañémoslo, ¿verdad? Y se va a ir y uno, acuérdese de su exmujer ¡Media aguardiente! Uno despechado Gracias, mono Uno jalta con un despechado Pero no jalta el que, aparte del despecho, le da por volver con la exnovia a mano Volver con una exnovia es como tomarse una gaseosa pasada Sabía lo mismo, pero le acaba la burbujita que le gusta a uno Y vuelve uno con la exnovia y se pone en sentimental esa pregunta Y uno, ay, usted ya no me abraza Cambió, ya no me apechicha Y uno venga, le abraza ¡Suélteme que le estoy hablando! Y empiezan a preguntarle a uno, pendejadas Venga, hagamos un trato En este tiempo que no tuvimos de novios, pues pasaron muchas... Cuénteme la verdad lo que hizo que yo no me pongo brava ¡Cuénteme! Y uno esta pelota que empieza a contar, ¿cierto? No, pues mamita Así en ese tiempo yo nada Una vez nomás que salimos con unos amigos Pero usted dijo que no iba a poner brava Es que como conmigo no salía, pero tranquilo, siga, siga No, y nos tomamos unos traguitos ahí Mamita, pero usted... Como conmigo no tomaba, pero tranquilo, siga Que yo juré que no me iba a poner brava Y nos fuimos con unas viejas que conocimos en la discoteca para el apartamento ¿Y qué pasó? Pasó lo mismo que la última vez con usted ¿Cómo así? Sí, me desocuparon el apartamento también No, lo mejor de verdad es terminar una relación como la terminé yo con mi exnovia hace poquito Y con calma, sin grosería Yo a esa garbimba no la quiero ver, de verdad Y así como me dijo mi exnovia con ustedes Nosotros terminamos Hola, chino Yo sí estaba pensando seriamente en retirarme de esta vaina de pedir limón a un hermano ¿Cisas? Y yo que pensaba había como de meterme en eso de la política ¿En serio? No, hermano, usted cómo se le ocurre si usted no sabe hacer es nada Pues por eso De verdad que los males saben mucho Oye, pero... Oye, en serio, hermano Usted está pensando en la política, chino Yo nunca he visto que a una persona como usted llegue tan alto ¿Qué no? Eso hay un poco así como yo, hermano Solo dinero De todas maneras tiene que hacer bien sus cuentas, chino Porque allá esa gente solamente se gana como 20 millones de pesos mensuales Uy, oiga, chino ¿Usted me está hablando en serio? ¿Esa gente gana 20 millones? Sí, sabe que mi tío es político Uy, hermano Entonces no aguanta uno meterse en esa valla Eso me lo gano yo aquí honradamente Y en un fin de semana Un animonito, por favor Y el señor lo socorrerá de una pedrada Aquí, de las cosas que uno se ría De las cosas que uno se da cuenta también Estos personajes que vienen ahora Están llevando su humor a diferentes ciudades Una de ellas, Medellín Y están con este Me encanta porque es una obra que han montado Que se llama Enhumorados Porque tiene que ver con el humor y el amor Porque es una pareja Y es una linda pareja Cierto Nelson Polanía y la gorda Fabiola ¡El aplauso para ellos! ¡Muy buenas noches! ¡Ah, qué rico! Buenas noches En el día de hoy vengo a presentarles A nuestra ganadora De nuestro reality show De modelos número uno No solamente en Colombia Sino a nivel internacional Tenemos a nuestra ganadora De Inés Stop Models ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Sigue! ¡Sigue por favor! Como ven Ella es nuestra ganadora De este gran reality Que nosotros hicimos acá Y pues Aparte de su belleza física ¡Ustedes saben que para nosotros fue importante también tener en cuenta lo que se llama lo que es la educación en una persona! ¿Qué tal te parecieron las clases de glamour y educación que te dimos aquí en la casa? ¡Una chimba! ¡Bien! ¿Qué tal la experiencia como modelo acá? Maravillosa Mire, yo estoy muy agradecida con todo Colombia Que hayan tomado esta decisión por mí Yo les agradezco mucho Les digo que no los voy a defraudar Y quiero compartir esta felicidad con mi familia Y sobre todo con mi mamá Que me tuvo hace 50 años Y todavía está en dieta ¿En tu familia hay otra persona también que haya tenido que ver con el mundo del modelaje? Sí, mi papá Ah, tu papá Ah, qué bien Sí, mi papá duró 15 años metido en la modelo Aparte de eso fue elegida también como el mejor cabello Da una vuelta El mejor cabello, da la vuelta Por favor, vean esa cola de caballo que tiene La de arriba, Checo, la de arriba ¿Cómo tú conservas? ¿Cómo haces para conservar este cabello tan espectacular? Ay, Fran, la verdad es que yo todas las noches lo cepillo antes de acostarme Y lo guardo en una bolsita y ahí se conserva divinamente Bien, pero sabemos que nuestra querida modelo también ha sido y ha tenido otras experiencias también Ella, por ejemplo, fue señorita Aguapanelas en el noves... Sí, en 1968 fue, ¿cierto? Y en 1971 fue señorita uña encarnada, ¿cierto? Y ella ha tenido mucha experiencia también La elegimos porque es una persona con mucha experiencia en medios de comunicación Y no te equivocas, yo por ejemplo fui extra en Padres e Hijos Hasta que Daniela me agarró una bronca y me hizo echar de allá También yo he sido público del Precio es Correcto También he estado ya Y a nivel internacional yo he sido tres veces amante panelista en el show de Laura en América Laura en América, para que vean la experiencia que tiene ella también en el séptimo arte También ella estuvo, ella fue doble, ¿no? Tú fuiste doble en la película esa de Liberena Willy Ella era la doble de Willy Fue una cosa impresionante tu paso por el séptimo arte, ¿verdad? Mi experiencia en el cine fue durante tres años, yo estuve en el cine durante tres años, fue taquillera ¿Verdad? Oh, muy bien Pero dinos una cosa, miren, para que vean, nosotros elegimos una modelo que pues no tiene nada que ver con los estereotipos modernos que hay de modelaje en el mundo Que solamente es la mujer flaca, ¿no? Ella es una mujer protuberante, como ustedes ven Tiene barriga en 3D, más o menos Ay, pero, pero Fran, yo hago dieta Ah, bien, bien, eso está bien, por ejemplo, ¿qué comiste tú? Hoy, hoy nada, me comí una bandeja Pais y me tiré el almuerzo Yo pienso que ella, ella fue de las mejores en todas las pruebas, ustedes sabían las pruebas que nosotros les pusimos a ella, fueron terribles Fueron unas pruebas impresionantes con animales, con cosas A ver, ¿cuál fue la prueba? El sitio donde te llevaron a hacerte las fotos más... Ay, te cuento que era un sitio terrible porque eso estaba lleno de abejas, de sapos, de lagartos... ¿Cómo así? ¿En un pantano? No, no, en el congreso Ah, muy bien Allá te hicieron las pruebas ¿Con los animales? ¿Cómo te explico con los animales? A mí, particularmente, los animales me encantan Ah, bueno, le encantan los animales También tengo tatuado una araña, la quieres ver No, 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 yo le tengo pánico a las arañas Y también tengo tatuado una cucaracha, ¿te muestro la cucaracha? No, 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 gas No, 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 déjémoslo ahí nomás, mi amorcito Aparte de eso, una de las pruebas más difíciles, ¿cuál fue? O sea, para ti que estuviste en ese reality donde estábamos nosotros con Carolina y hablábamos de Tito ¿Cuál fue la prueba más que tú dijiste? Aquí fue La prueba de embarazo Ay, eso, yo paniqueada, yo con esos nervios Dios mío, quedé negativo, quedé negativo Porque mira lo alto que yo he podido llegar, lo lejos que yo he podido llegar Un embarazo, me tiro todo y me tiro el cuerpo Y cuéntanos de verdad, porque sabemos que dentro del estereotipo de las modelos de hoy día Tiene que ser una modelo también que sea sensible Sí Hacia las injusticias, por ejemplo Sí, yo soy sensible y ante las injusticias yo me desparramo Como por ejemplo, yo nunca he podido superar como ese pobre hombre Cometieron una injusticia con ese pobre hombre que le cogió la cola a una mujer Y le dieron cinco años de cárcel Me la llegué a coger, a mí le dan cadena perpetua Pero, ya se entiende, si no Yo sé que ustedes los televidentes votaron Todo el mundo votó, aquí en este estudio también todo el mundo votó Ella es la nueva chica de Inés Stonewall Por eso nosotros le vamos a dar el premio El primer premio es que vas a ser la bailarina del próximo video del Checo Acosta ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Checo! 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 ¡Migas! ¡Guau! ¡Espectacular! No te puedes echar para atrás Y te vamos a regalar un apartamento a cuatro horas de Miami Buen avión, mami Un aplauso, por favor ¡Ah! 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 A cuatro horas de Miami ¡Ese es el... ¡Eso fue espectacular! ¡Ay! ¿En la Florida, en Orlando? No, mi amor, en Fontibón No, pero como no te bajas O sea, bueno, nos vemos el otro año Aquí en Inexpector Oye, mi amor Hoy, Barbarita, en nuestro jurado calificador Una muy talentosa, muy linda Que además hace parte de una producción Que comenzó hace un par de semanitas En nuestro canal Caracol, que es La Ronca de Oro Y está con nosotros, Viviana Serna A ella le dio un gran aplauso La bienvenida ¿Cómo estás, Viviana? Muy bien, estoy feliz Gracias Bonita que es Viviana, ¿no? Y ahora en esta producción, claro, que también la he visto en otras cosas, ¿no? Yo estoy feliz de regresar a las noches de Caracol No estaba desde La Bruja, que hacía de solita ¿A La Bruja y Yoselina también trabajamos usted? No, no, no Pues ella fue la que me dijo Yo la he visto en otras cosas, pero no se puede nombrar en televisión Pero la hemos visto en otras cosas ¿Cómo va, Viviana? Ustedes, yo no supero la parodia que hicieron aquella vez de La Bruja Ah, sí, sí Hicieron a solita Bueno, desde esa época no estoy en las noches del canal Caracol Estoy feliz de regresar Ya sé, bueno, la relación entre Cecilia y Lenita en este punto Tiene, yo creo que a la, no sé, a la audiencia dividida Que tú haces el personaje, que tu personaje es la mejor amiga Empecé siendo la mejor amiga y ahorita ya estamos en un punto totalmente distinto Que no eres una amiga, sí No, nada que ver, ahorita hay algo, está dividida la audiencia Yo no me falsíe, hágame el favor No, no, digo, Lenita ¿Cómo ella no puede reclamar? Imagínate, exacto No, pero además fue amiguitísima mía Claro, me imagino Sí, claro, claro ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue con ella? No, muy bien, muy bien Con ella hoy trabajamos en muchísimos lados cuando en sus conciertos Barranca Hermesa Me acuerdo tanto una anécdota con la de Lenita Vargas Se fue la luz tres veces Y fue la única que se quedó conmigo cinco y media de la mañana Cantándoles ahí a capela ¿En serio? En serio Digo, no, su plata no les va a perder Aquí así me toqué mesa por mesa un poquito de a capela y oscuras Entonces nos tocaba así Yo contaba dos chistes y ella cantaba una canción Y todo eso Sí, no, no, no Viviana Viviana, ¿y tú de dónde eres? Yo nací en Cali Nací en Cali, pero nunca había tenido la oportunidad de hacer una producción caleña Ni de trabajar el acento que supuestamente debería tener Me fui muy chiquita a vivir a otras ciudades, a otros países Y feliz porque aquí sí estoy caleñísima Caleñísima, mirá, ve Casi que fui la ganadora del resto, el elenco, todos El director los mandaba a que hablaran conmigo Está increíble, el valle, grabar y estar todos esos meses cerquita Poder visitar a mis papás Un día de descanso, me iba de una para Cali Fue una delicia O sea que tú le decías Ay no, pues vos, ustedes ya no venís a grabar, pues Ajá, exacto Pensábamos así ¿Qué tiene esa vaina con el acento pegado? Terminamos, Oscar Viviana, muchas gracias por estar con nosotros esta noche Muchísimas gracias 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 Gracias.